Hola mis queridas amigas de Facebook, ¿cómo están todos? Les quiero pedir disculpas porque no estoy haciendo ya el Facebook Live de mi show de radio Es porque prefiero que vayan a lapoderosa.com o al app de La Poderosa porque ahí el audio se oye bien Yo trabajo de mi teléfono, yo soy la productora del programa, yo soy One Woman Show Entonces yo tengo que estar buscando teléfonos, dándole al operador los videos Tengo que estar buscando información y realmente a ustedes les molestaba cuando salía Porque se oía ruido, el invitado, me oía yo bien pero el invitado no se oía bien Entonces yo subía el audio, entonces tratando de mejorarlo para complacerlo a todos ustedes Realmente me explicaron que la radio que eso no estaba diseñado para hacerlo en Facebook Live Si no estaba diseñado para lapoderosa.com o también para el app de La Poderosa Así que vayan al app de La Poderosa o a lapoderosa.com Yo sé que a ustedes les gustaba comentar y a mí la verdad me gustaba también, me divertía mucho Pero bueno, vamos a ver si se resuelve de otra forma Pero por lo pronto lo estoy haciendo en lapoderosa.com, en el app Ustedes van a Google Play o a Apple Y nada más lo bajan, download it Ok, ayer tuve un programa excelente, está mal que yo lo diga Con Richard Suárez que es el investigador de criminología Ha sido policía, sabe andar con armas Y entonces nos estaba explicando y analizando minutos a minutos, segundas a segundos Lo que estaba pasando en el video de... Lo hizo con George Floyd y ayer lo hizo con Rachel Brooks El chico este que fue... Bueno, investigado porque estaba dormido en el carro DUI y todo parecía estar tan calmado Cuando él no se resiste a tomar el sobriety test O sea, el examen de alcoholismo, el examen etílico Pero sí se resistió al arresto cuando no lo pasó Entonces, ayer iba a hablar de la ley NESARA Que es una ley que protege a los ciudadanos americanos Contra las deudas Y se dice también quizás que estuvo diseñada Eso fue en el 2000, al final del... La administración de Clinton También como para trabajarnos contra el IRS El Federal Reserve Y estuvo... Entonces lo pasé para hoy Porque ayer ustedes querían hablar Y la verdad que ustedes hicieron el show Quedó excelente Y entonces lo hice hoy Y la verdad que me quedó... ¡Gracias! ¡Gracias!